El pasado domingo 9 de julio, en un ambiente de fe y júbilo, se desarrollaron con gran éxito las actividades religiosas para concluir formalmente con la fiesta patronal en honor al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo. Festejos que corrieron a cargo de la mayordomía de la Capilla del Calvario, con el apoyo de las familias que aportaron donaciones económicas, feligreses y fieles devotos al Santo Patrono, así como el respaldo y asesoría del párroco Raúl Serrano Espinosa. Soy Andrés Cruz, soy integrante de la mayordomía religiosa de aquí del Calvario. Es de que hubo mucha participación, muy positiva por parte de la gente, que nos apoyó bastante bien. Mucha gente a la que se le pidió apoyo, tuvimos buena respuesta. Durante los días 1, 2 y 9 de julio, la Capilla del Calvario recibió la visita de miles de fieles devotos al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo. Familias completas participaron en la donación de gruesas de cohetes, arreglos florales, arcos florales, conjuntos musicales, bandas de viento y mariachis, así como pan, atole, café y tamales para las mañanitas que se llevaron a cabo durante estos tres días tan importantes de la fiesta religiosa. Representantes e integrantes de la pirotecnia ASA y de la pirotecnia Pérez Vega también se sumaron con su granito de arena donando la quema de pirotecnia, castillo y portada en honor al santo patrono. La mayordomía del Calvario, encabezada por el señor Alejandro Cruz, en todo momento hizo un manejo responsable y transparente de los recursos que los feligreses donaron para realizar la fiesta patronal, donde además se les hizo entrega de un recibo foliado y sellado para tener un control administrativo de los recursos. Su servidor Fausto Silva Martínez agradece infinitamente a todas las familias y personas que nos apoyaron con los adornos florales de las dos fiestas que se llevaron a cabo aquí, de la preciosa Sangre de Cristo, en la capilla del Calvario. Agradecemos a las señoras floreras que nos apoyaron con su trabajo para hacer las reliquias que se repartieron en la capilla también. Muchísimas gracias a todos y a todas las familias. Dios los bendiga. Mi nombre es Ángel Serrano Rivas, nuevo mayordomo aquí de la capilla del Calvario. Sí, mire, más que nada, pues ahora sí que agradecerle a todas las personas que nos hicieron el favor de donar su música, ya sea desde las mañanitas, que fue el día primero, el día dos y el día nueve, ya que pues se sumaron bastantes familias en apoyo a la preciosa Sangre, con los mariachis en las mañanitas, a los compañeros cantantes, solistas, artistas que también se han sumado a esta mayordomía y más que nada a la devoción a la preciosa Sangre, que pues ahora sí que vienen a regalar su música, a regalar su voz hacia la preciosa Sangre, más que nada. Y hemos tenido mucha respuesta por parte de ellos. Igual comentarles, por parte de los zapetes que se hicieron, igual la gente se sumó aquí a donarlos, toda esta parte fue donada, la mayor parte artística, desde las mañanitas, todo. Todos estos eventos, lo que nos corresponde a nosotros como mayordomía, se hicieron a un costado de la capilla del Calvario, desde el día primero, dos y el día nueve. Todos estos vienen por parte de la mayordomía, pero se están a un costado de la iglesia. Soy Ladislao Estrada Ríos, soy mayor roma de aquí del Calvario. Le damos las gracias por quemar el castillo del día primero de julio, que fue apoyado por capilla del Calvario, Lupe Cerón y Nacho Sutuyo. Y también le agradecemos al señor Enrique Álvarez, por habernos apoyado para el castillo del día dos, que solamente le dimos para el puro material. Y así que gracias, también le agradecemos a la familia Pérez Vega, que nos apoyó con su portada. Todo fue donado, también le agradecemos a todos los que nos apoyaron con toda la cohetería, que todo fue donado. Y le damos muchas gracias para que nos sigan apoyando siempre, aquí para la presión de sangre de Cristo. Gracias. Guadalupe Ortiz, Neria. Soy aquí de la mayordomía del Calvario. La cohetería, benditos a Dios, todo nos llega por varias familias que nos donan los cohetes. Entonces, nosotros no hacemos nada de gasto de cohetería, todo nos donan de varias familias. No puedo decir nombres porque a lo mejor dejo uno afuera y no tiene caso que uno sí y uno no. Mejor es esto de que son varias familias que nos donan las cohetes. En lo que respecta a los festejos religiosos, en todo momento se desarrollaron en un ambiente de paz y respeto. Así mismo, durante la realización de las procesiones de los dos domingos, las familias se sumaron con sus ofrendas y adornando sus calles para adorar a Jesús en su preciosísima sangre. Mi nombre es Hermelando Pérez Mendoza, soy nuevo integrante de la mayordomía del Calvario. La expectativa es que recibamos el mismo apoyo que vienen realizándolo a la mayordomía pasada y seguir adelante con los trabajos que queden pendientes hacia la capilla y hacia, se refiere hacia el patrón. La emoción fue poder trabajar hacia el patrón con gusto y alegría y poder invitar a demás gente que participen, igual manera para trabajo hacia el patrón. Igual vamos a invitar jóvenes para que vayan viendo los festejos que se realizan aquí con el patrón. La experiencia es muy grande porque, a pesar del esfuerzo, desveladas y todo eso, pero a la vez trabajas con alegría y echarle ganas. Les agradecemos a la mayordomía que nos tomó en cuenta y agradecer a la gente que nos apoye. Son grandes obras y acciones las que se han concretado en beneficio de este bello santuario del Calvario, esto gracias a un manejo responsable y transparente de las aportaciones económicas de la comunidad católica. Es por eso que las y los integrantes de esta mayordomía continúan invitando a la población en general para que se sumen al trabajo que se lleva a cabo y así seguir embelleciendo los diferentes espacios de la Capilla del Calvario. Mi nombre es Alejandro Cruz, soy el representante de esta mayordomía del Calvario. Queremos aclarar que en la Feria del Calvario hay lo que es dos comités. Lo artístico que es, hacia donde están las canchas de básquetbol, ese es un comité artístico. Nosotros, mayordomía, es el comité, lo que es religioso, que estamos al frente de aquí, de lo que es la Capilla, la Esplanada, los baños, y tenemos nosotros aquí diez puestecitos que se solventan sus gastos de aquí, de Capilla del Calvario, que son los baños. Ahorita en estas ferias, en las dos ferias, tenemos la reliquia, lo que entra la gente a la limpia, a limpiarse. Entonces, de eso se mantiene la Capilla. Sí, así es. Nosotros ahora sí que no tenemos nada que ver. Por eso hoy queremos darle a conocer a la comunidad y a los demás amigos que están fuera, que sepan que nosotros nada más representamos a lo que es la Capillita del Calvario y ya para allá, pues ahí cobran ellos sus puestos, los juegos, todo lo que es las cantinas, lo del pan, ellos ya se recaudan para allá. Nosotros nada más estamos al frente de este lado. Sí, es una inconformidad porque Capilla del Calvario tiene sus recolectores. ¿Por qué tenemos esos recolectores? Porque nosotros no solventamos todos los gastos con los baños y con las reliquias. Nosotros a veces pasamos a recolectar, bueno, nuestros compañeros pasan a recolectar a las casas. Entonces, sí es molesto para nosotros como mayordomos que se nos adelanten ellos con los sobres. Entonces, esa era una inconformidad. Entonces, nosotros ahora sí que cada año se mandaban a recolectar para solventar los gastos de los castillos que pone Capilla del Calvario. De este lado, hoy te hablo del lado de Capilla, hubo muy bonita respuesta de toda la gente, donaciones para las obras que se están haciendo. Nos decían, yo te traigo un donativo para la feria, yo te traigo un donativo para lo que falta de láminas. Y así se fue sumando la gente y es muy bonito que esas personas confiaron en esta mayordomía que ya el 27 de julio ya entregamos esta mayordomía, ya mis compañeros, los nuevos van a entrar. Pero, ¿qué creen? Que han estado con nosotros enseñándose, más o menos. Los hemos estado orientando cómo recibir a los danzantes, qué reverencia se hace ante una imagen para que no lleguen y no sepan nada. No, nos estamos orientando. Entonces, es bonito esa respuesta de toda la gente. Y digo, nos vamos satisfechos como mayordomos con todos mis compañeros, nos vamos satisfechos porque hubo la respuesta de toda la gente en dar sus donativos y la respuesta también de nosotros en ocupar bien esos donativos. Se entregaron los salones de catecismo, se hizo la cisterna, se hizo el jardincito, los barandalitos, el mamposteo de las bancas, el techito, se hizo en cuatro, este año se hicieron todas esas obras en conjunto con mis compañeros. Nosotros, cada donativo que nos llega, nosotros no estamos haciendo malos manejos de su recurso. Nosotros les estamos dando, recibimos, si son 50 pesos, si son mil, si son dos mil o más cantidad, nosotros les extendemos un recibo que va foliado y que va la imagen del patrón del Calvario y dice Capilla del Calvario. Entonces, eso es ser buenos manejos aquí en los recursos de Capilla del Calvario. Por eso, se han hecho todas estas obras en conjunto con mis compañeros. No, no más uno. Gracias a todos los compañeros que se sumaron y faineros, más que nada, a los compañeros faineros que venían ocho por ocho y gracias a ellos, hoy están estas obras que se le van a quedar a la preciosa sangre de Cristo y a la Capilla del Calvario, que los disfruten todos los niños de catecismo. Entonces, nos vamos satisfechos, yo digo que todos mis compañeros, en dejar algo para la comunidad. Igual, invitamos a la comunidad que se siga sumando. Tampoco, ya porque se va a acabar nuestro tiempo de los cuatro años de ser mayordomos, vamos a descuidar lo que es el Santo Jubileo. No, el Santo Jubileo es lo más importante, lo que es Dios. Entonces, hoy le vamos a echar mucho más ganas y el año pasado hicimos esto, hoy lo vamos a superar un poquito mejor. Vamos, invitamos a toda la gente que nos acompañe porque nos toca el 27 de julio nos toca recibir aquí el Santísimo en lo que es Capilla del Calvario. Entonces, de esa manera, vamos a echarle, recibir el Santísimo en Capilla del Calvario y a toda la comunidad que nos acompañe que esté aquí y para que vean que todo se está haciendo conforme lo va decidiendo el Padre. Y también agradecer al Padre Raúl, al Padre Rubén, que gracias al Padre Raúl, él nos ha seguido orientando, ha estado tras nosotros, esto tienen que hacer, esto nos ha ido orientando. No crean que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, no. El Padre Raúl, hoy le quiero agradecer todo ese apoyo que nos ha brindado desde que nos dio los boletos y que dijo, este porcentaje les toca a ustedes. Y gracias a eso, se han hecho obras, se amueblaron los salones de catecismo. Y un saludo también a nuestro Padre, Juan Diego, que él fue uno de los iniciadores para sacar la imagen, para visitar a todos los viejitos o la de la tercera edad en todas las comunidades. Que ya no pueden venir aquí a la Feria del Calvario, pues el Patrón del Calvario o la Preciosa Sangre de Cristo va a visitarlos a todas las comunidades. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias a todos por su apoyo!